Mamá, mamá, mamá. ¿En dónde? Ahí. En el favor. Decide que hay que trabajar mucho, pero curratelo, cómelo encima de este. ¿En encima? Encima. Encima. ¿Este de aquí? Sí, ahí. ¿De la derecha? Ahí, Santi, ahí. Santi, te hago trabajar. Ven aquí. Te hago trabajar porque es un buen tío. Haces que todos los productos lleguen a los clientes. Garmin me trata bien, me envía botellas de vino buenas. Y yo, delante de la cámara, delante de la cámara, se entiende que es un buen vino catalán. Porque me han traído una cestita y era todo lo delicatese. Se lo va a dar al chaval mío. El chaval mío últimamente se dedica a todo. No, no, no la bebe. Esto es plan. Eso, eso, eso te lo bebes tú. Hombre, claro. Con Marisco. Gracias. ¿El Marisco dónde está? ¿El Marisco? Los lacostinos y la... Eso para el cumpleaños. Gracias por todo. ¿Qué cumpleaños? Para 2022. ¿Qué cumpleaños? Te tengo que decir cuál es mi ficha de cumpleaños. El mío, para mi cumpleaños. Ya ha sido. Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a oibic.com, online indoor biking, vuestro centro, vuestro videoblog, vuestra tienda de ciclismo, y de ciclismo indoor online en particular. Bienvenidos a la presentación de la nueva Neobike, la Neobike Plus, la nueva bicicleta indoor inteligente de la marca Tax Garmin. Y quiero dar las gracias a dos chavales muy majos, muy simpáticos, Luis y Edu de Agurain, de Álava, que han venido a ayudarme a montar la Neobike Plus de paso que probaban las bicicletas indoor que aquí tenemos en oibic, pues para ver cuál se llevaban a casa. En cualquier caso, antes de montar con estos dos amigos la bicicleta Neobike Plus, os la voy a enseñar un poquito de cerca y os voy a hablar de las novedades, que en principio, pues no son tantas. Tenemos unos nuevos aprietes que hacen que subirla, bajarla, adecuarla a nuestra talla sea un poquito más fácil, porque la anterior, depende cómo se usase, pues nos podía golpear un poquito algunas zonas, aunque no tenía excesivos problemas, la verdad. Tenemos en las bielas, los cinco agujeros para las cinco medidas ya que están estandarizadas en el mercado, 165 milímetros, 167 y medio, 170, 162 y medio y 175 milímetros. Y tenemos, sobre todo, tenemos los nuevos mandos, los nuevos cambios, las nuevas palancas que se asemejan muchísimo al tipo de cambio de Shimano y que está muy, muy logrado. Realmente esta es la mayor mejora, no es que tuviese ningún problema la anterior, pero esta realmente, sobre todo a los amantes de Shimano, pues les va a gustar más. Por lo demás, yo no encuentro grandes diferencias. El ventilador y el software, funciona igual el software para la Bike 1 como la Bike Plus, el ventilador es el mismo, la forma de agarrar la, perdón, por el resfriado, la forma de agarrar la tablet, la pantallita, donde se apoya el móvil, el manillar, la cinta de manillar, la estructura de metal, la estructura de metal, la estructura de plástico que rodea la bicicleta, las patas, la forma de conectarlo y el transformador, las ruedas, el, el, bueno, le acabo de enviar a un cliente que le acabo de montar una bicicleta Neobike 1 en Eibar, le he enviado una foto de esta parte, porque sí que esta carcasa que rodea la biela, sí que me parece un poquito distinto, pero no estoy seguro, la verdad, está parecido que he enviado una foto. La anterior era la foto de la Neobike Plus y esta que os enseño ahora es la foto de la parte principal del motor del cliente de Eibar, vamos, no veo mucha diferencia. Y bueno, por lo demás, las prestaciones también son prácticamente idénticas, la sensación de pedaleo, la hemos probado aquí tres personas y yo que he probado muchas Neobikes 1, la verdad es que no he notado ninguna diferencia, los ruidos, la luz, el feel, la verdad es que todo me ha parecido idéntico. Con lo cual, mucha gente se pregunta, por qué este aumento de precio, no solamente en la Neobike Plus que casi cuesta 4000 euros, también en la Wahoo Kicker Bike V2 que también está en 4000 euros y que en principio, bueno, pues solo tiene el wifi de diferencia, ¿no? O por qué los nuevos rodillos como el Justo o el V6 de Wahoo, pues que suben ya casi a los 1000 euros, 1300 euros cuando hay tantos buenos rodillos como el Elite Directo XRT que ha bajado mucho de precio, el V5 de Wahoo que está a un precio mucho más reducido, apenas 900 euros, etc, etc. Bueno, pues os quiero decir que no os extrañe que esta bicicleta y tantos otros productos de ciclismo indoor online estén teniendo unos precios mucho más altos que los precios que veníamos viendo últimamente. Venimos, y perdón por el resfriado de nuevo, de una sobre superproducción tremenda de artículos de ciclismo indoor online desde la pandemia. ¿Por qué? Porque hubo una solicitud incalculablemente grande de rodillos de bicicletas indoor durante la pandemia, no había stock, no se producía lo suficiente, se empezaron a hacer muchísimos pedidos, se empezaron a fabricar muchísimos rodillos, todas las marcas vieron el Maná, el Santo Grial, produjeron al máximo de sus posibilidades y de repente con la llegada de la normalización transpandémica, la gente empezó a salir a la calle, a salir a la carretera, al monte, y ocurrió todo lo contrario, que la gente se hartó de estar en casa y mucha gente no quería ver el rodillo, mucha gente ya tenía rodillo, mucha gente que había encargado un rodillo y no le llegó a tiempo dijo que ya no necesitaba rodillo y el mercado de rodillos de bicicletas indoor se saturó también, con lo cual las marcas se vieron obligadas a, para quitarse todo ese stock, bajar bastante el precio, cosa que a muchos tenderos nos ha molestado, porque nos hemos encontrado que tenemos stock de productos que están ahí fuera en muchas tiendas, en muchos distribuidores, incluso más baratos que lo que los hemos comprado nosotros. Bueno, quien quiera esos precios que recurra, mientras haya stock, a la Neo Bike 1, a la Kicker Bike 1, al V5 de Wahoo, al XRT de Elite, al Saris H3, etc, 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 porque los nuevos productos que llevan con nuevas características, nuevas mejoras, están por encima incluso de los precios ya altos que había en los productos buenos antes de la pandemia. Hay que tener en cuenta que ha habido desde la pandemia más de un 15%, 16, 17, 18% en algunos países de inflación en los últimos años, sobre todo en el último año en muchos países ha habido un 10, un 12% que se añade al 4, 5% de los años anteriores, y eso hace que los productos por sí ya tengan que encarecerse, pero al final lo que están haciendo es producir menos, adecuar la producción a la demanda, sacar productos nuevos y hacer que como siempre la rueda gire, y si quieres algo nuevo y quieres algo moderno, algo especial, algo que corrige las deficiencias y carencias de los modelos anteriores, pues vas a tener que pagar el precio top que se pagaba antes, más la inflación de estos años. Con lo cual, es caro, es barato, todo es relativo, yo lo entiendo, aunque a veces a mí también me fastidie. Os dejo con Luis, os dejo con Edu, con nuestros amigos alaveses, que han venido a probar y a montar la Neobike Plus. En la fábrica de Laos, ¿conoces los de Laos Mico? ¿Mico? En la Nestlé, en la Nestlé estamos. Ah, ¿sois de ahí? Sí, de deserto, pero también... Yo llevo 30 años ahí en la Nestlé. Sí, o sea que Mico son de ahí. Este se ha pasado a la automoción ahora, en vez de la Nestlé. ¡Calla! Un segundo. Es que al principio ha hablado sin querer. Me gusta ser protagonista, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a montar la Neobike Plus, que va a ser parecida a la Neobike, que ya no está aquí. Bueno, sí, la Neobike está ahí. Está... Álava, Agüeín Álava. Álava. Está... Cerca de la Muga con Navarra, por ahí. Ah, cerca de la Muga con Navarra. Toda esa zona de ahí, hay unos montes... Vale, entonces vienen a probar las bicicletas y me van a ayudar a montar la Neobike. O sea que vamos al lío, ¿no? Luis, Eduardo. Vamos al lío. Y ahora era para este lado, ¿no? Bueno. Ahora empujamos. A ver, ¿tú me andas? Vale, a ver. Vale, pues... Jodería, ¿eh? Pero ahora hago de memoria. Es el soporte de atrás, lo de atrás, ¿no? De atrás, sí. Que las ruedas llevan atrás. Sí, esa es de atrás, sí. ¿Qué lo montamos? ¿Ahí encima de la alfombrilla? No, aquí, aquí. ¿Ahí mismo? Sí. Esta es idéntica a la anterior, esta pieza. ¿Y qué cambia, pues, de este modelo al otro? Pues mira, cambia el manillar, que está aquí. Vamos a quitar el cuerpo primero. Bueno, lo primero sería sacar el cuerpo y ponerlo ya, acornillarlo ahí, que se debe ya enganchar con las patas. Entonces, vamos a dejarlo un poquito aquí. El sillín sigue siendo, sigue sin venir, no es antiprostático, lo cual hoy en día creo que es un, ¿no? Las tajas sí que tienen. Sí, las tajas sí. Hombre, es blandito. ¿Las tijeras están por ahí? Tijeras están aquí. A ver, es blandito, pero... ¿Se podría cambiar? Se puede cambiar, sí. Ah, bueno. Pero que tenga antiprostático es lo suyo, ¿no? Ya. Además, sí va a ser para estar tiempo ahí en una posición así. Que no es como un carretero, que igual te levantas más. Sí, claro. Esa es la historia, que aquí quieras que no estás más estático en las tijeras. Vale, pues nada, esto igual que en la versión anterior, tenemos dos tornillos, el más largo, el que estamos poniendo ahora, en la parte de abajo. De los dos tornillos largos, el más largo siempre con arandela, el de abajo, de la parte de abajo de las patas. Y el de arriba, uno que es un poquito menos largo. Que salga así como... Ahí, ahí, ahí. Subís un poquito más para ahí y así lo hago más cómodamente. ¿Podemos? Ahí. Los dos tornillos pequeños en la pata trasera y los dos tornillos grandes en la pata delantera. ¿Aquí son los dos iguales? Aquí son iguales. Con arandela primero. Que nos hemos olvidado. Nada, por esto, con tres personas así de a gusto. Joder, es que uno solo... Tienes que andar ahí poniendo calce, ¿no? Si uno solo igual te llega el regalo y el primer día que te llega ya te quedas con cara de... Tienes que andar de dónde son. Estas picecitas son lo que va a estar aquí y va a ser empujado hacia arriba y va a impedir que se mueva el raíl. Y son así planitas pues para que no se... para que no dañen la superficie. Entonces son empujadas o con una llave Allen o con la llave... las nuevas llaves que es una de las cosas que ha cambiado su nuevo guarder. Es un desliz en el carril. Sí. Iba a hacer un chiste, iba a decir que se ve que es una persona aero. Ah, vale. He hecho mucho más aero que la anterior. Pero no podía ir. Sí, las ruedas también son bastante aero. Las ruedas también son aero, lo que recuerdo. Entonces esto... Esto va aquí. Para que esto... Venga usted señorita. Ahora sí que para que esto baje, sí que hace falta la llave Allen que está por ahí. La que no... la otra. A ver si lo quieres. Yo supongo que será esta. ¿Ves? Entonces si bajamos esto... Ah, vale. Ahora sí que podemos meter esta piecita y va bajando lo suficiente para dejar pasar esta pieza. Ajá. Porque si no... Si no lo bajamos... Si luego se aprieta contra... Si esto no lo bajamos, luego esta pieza nos va a golpear aquí. Ajá. ¿Ves que golpea June? Sí. Aquí. Lo ves que nos golpea. Entonces lo que hacemos es bajar. Y ahora es cuando... Aquí pondríamos las nuevas llaves que son más pequeñitas para que no golpeen con la bicicleta. Aunque yo siempre... Ha sido partidario caso de quitarlas. Más bonito quitándolas. Entonces... Y si quieres... Simplemente con llave Allen lo enganchas donde quieras. ¿Verdad? Ajá. Y ya queda enganchado. Si te das más... Y no te queda nada por ahí. Entonces sin detenerme llave Allen un cajón al lado y... Sí. Y ya está. Bueno... Vamos a sacar el manillar este... A ver... Luis es que tiene... Vamos... Tiene... Parece que toda la vida lleva en... Desarmando cosas. La verdad que tiene buena pinta. A ver... Tiene... Mira, aquí están las manetas nuevas. La cinta... Las manetas nuevas. Una cinta muy buena. Conchada. La cinta es la misma también que la anterior. Lo mismo. Lo metemos así. Vale. Aquí la clave... Hemos visto que es que entre bien horizontal, ¿no? Sí. Y bajar como antes esta bicicleta. Que luego vamos a volver a poder asumir. Luis... Dime. ¿Dónde están las piezas para hacer subir y bajar esto? En vez de con llave Allen... Con las nuevas... Pues andarán por aquí, me imagino. Mira, aquí están. Vienen aquí todas individuales. ¿Ponemos alguna de estas? Bueno, podemos probar. Te la abro. No, hay varios tamaños. Hay varios tamaños, sí. Porque este es más... ¿Es más fino o es igual? Necesito que sea más fino. Y este es más gordo también. Vale. ¿Esas son más gordas? Sí. Pues entonces lo que hay que hacer es quitarlos. Quitamos estos. Ah, vale. Y sustituimos. Quitamos estos tornillos. Puedes venir aquí abajo. Si queremos usar las llaves, quitamos estos tornillos. Y ponemos la llave. Y si se mueve... Yo aquí necesito dejar las puestas. Como viene siempre distinta. Si no, yo no las dejaría. Lo único para no perderlas igual. Eso es... Se pierde más fácil esto que esto. Sí, que la maneta. Si, al final será un prisionero en métrica 12 o lo que sea. Que... No, mala. Y esto, ¿ves? Puedes... Sí, puedes... Para que no te peguen las piernas. Puedes elegir una vez que aprisionas, tú luego para que no te pegue. Y te quedas así. Lo dejas así. Tornillos que nos han sobrado aquí. Estos cuatro tornillos van a ir sujetando toda la que es la parte del ventilador. Luis. Dime. ¿Dónde está el ventilador? Pues... Aquí hay algo... Aquí tienen los agujeros de los tornillos. Vale. Aquí vienen... Bien. Esto es lo que conecta cada uno de los dos ventiladores. Esto es lo que conecta la bicicleta a la pantalla, este cable. Y esto es lo que conecta los ventiladores también a la bicicleta. Entonces, primero vamos a poner... A ver... Aquí. Ahora hay que poner lo del ventilador que va con los tornillos Allen, ¿no? Eduardo, ¿son Allen? No. Los tornillos son... Tor. Nos hace falta una llave Tor. Sí. Que viene... En la caja del montaje. Pues venga, aquí van. Cuatro, uno en cada esquina, ¿no? Ahí. Vale. Cuatro tornillos y si ya no hay más, ¿no? No. Los cables... Ah, falta aquí un... Hay tapas. Falta una cosa aquí para que el móvil no se mueva. Una especie de... Y conectar... Esta es tapa de atrás. Conectar los ventiladores. Esta es la goma. Esta es la goma. Esta es la goma. Esta... Esta tapa va en lugar de esta si no quieres los ventiladores. Ah, sí. Claro, si tú no quieres poner ventiladores porque tienes otro ventilador o porque no te gustan, le pones esta tapita en lugar de esta y te sujetará la tablet igualmente. Con la goma, la goma que vamos a poner aquí, iría aquí y te sujetaría la tablet. Esto es igual que la anterior. Que yo creo que es lo mismo. Es... Es idéntico a la anterior. Lo ponemos aquí. Ajá. Para que el móvil no se... Junetsu, ven. ¿Ves? Esta gomita. Que pone tags. Los ventiladores estos que son pequeñitos, a ver qué tal van. Van bien. Bueno, ya me lo digo vosotros. Ahora vais a probar las tres. Ajá. La verdad que están tan cerca de la cara y así que... Este vídeo... Este vídeo... Va a ser un vídeo muy breve de montaje. Pero igual se convierte en un vídeo donde clientes independientes prueban las tres bicicletas y deciden a ver cuál les gusta más. Una comparativa. Una comparativa. Los conectores, ¿mecemos ya en su sitio? Sí. Sí, ven aquí. Mira. Aquí a Edu mi tocayo. Una vez de terminar el montaje de los tornillos, vamos a meter los conectores. Los conectores tipo Jack. A la derecha, a la derecha. Así. Y este en el medio. Aquí. Ahí. Ahí. El montaje es sencillo en principio. No tiene... Tiene un tacto las manetas y la cinta y la robustez que... ¿Te gusta? Que simula a la perfección una bicicleta de carretera. Muy bien. Vale. Vale. Pues... Pues faltaría la goma para ponerle, engancharle aquí la goma para la tablet. O sea, aquí la cosa es que esto vaya recto por ahí, ¿no? Sí. Y... Lo metemos... Por ahí. 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 Eso es. Engancha en el... En el beso que tiene ahí. Engancha ahí. Eso es. En función de la longitud de la tablet, pues... En función de la longitud de la tablet, pues... En función de la longitud, lo vas subiendo, bajando un poquito. A ver tu tablet, ¿cómo es? A ver tu tablet, ¿cómo es? Pola, apóyala ahí. Apoyas ahí. Y ahora ya tirarías para abajo. Tiramos para abajo. Eso es. Ya. Ven aquí. Yo lo he hecho. Para grabar la tablet. Y ahí la tablet. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Sí, en principio. Nos vemos ciclistas en la carretera virtual.